Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. A la fecha suman alrededor de 50 los usuarios del transporte público en la capital, a los que se les ha negado el servicio por no portar el cubrebocas. Además, 98 choferes han sido multados porque tampoco acataron esta medida de prevención contra el COVID-19. La infracción asciende a los 4.500 pesos. El director de Tránsito, Movilidad y Transporte, Luis Rivera Almanza, informó que desde que iniciaron los operativos de revisión, en promedio llegan a bajar de las unidades entre dos a tres personas. Expuso que cuando la ciudadanía se empezó a percatar de que se les negaba el servicio, dejaron de incumplir con la recomendación y a la fecha aseguró el 100% lo usa. En el caso de los operadores del transporte, dijo que el 95% de los 120 que actualmente operan en la ciudad cumplen con portar el cubrebocas. Detalló que desde junio que se inició el operativo de revisión, para ellos han sido entre 40 y 50 los que han recibido una infracción. Si las elecciones fueran en este mes, Luis Alberto Villarreal no sería por segundo periodo el presidente municipal en San Miguel de Allende, de acuerdo a la encuesta de Inmersa. El candidato del PAN está a siete puntos abajo del candidato Mauricio Trejo del Revolucionario Institucional, pero también por debajo de ciudadanos que están indecisos por quién votar. De acuerdo a la encuesta, el 26.65% de ciudadanos votarían por el candidato del PRI, el 25.5% no sabe por quién y el 19.75% por Villarreal. En cuarto lugar de preferencia, según el grupo encuestador, se encuentra Ricardo Ferro, candidato de Morena con un total del 16.50% de los votos. Los últimos peldaños los ocupa Agustina Morales, candidata de Movimiento Ciudadano con 6.90% y Alan Romo del Partido Verde Ecologista con apenas 4.70% de la preferencia. Durante los últimos seis meses, el Sistema Integrado de Transporte Público de León ha mantenido una demanda en el servicio del 44%, pues los cambios en el semáforo de reactivación no han influido para ampliarlo. Daniel Villaseñor Moreno, presidente de Transportistas Coordinados de León, detalló que ofrecen el servicio de 1.400 unidades en las distintas rutas del CIT. Aun cuando se observan en las calles de León más vehículos y personas, Villaseñor Morena aseguró que esto no necesariamente se puede reflejar en la movilidad del transporte. El líder de los transportistas afirmó también que ya tienen un plan para el regreso a clases, pues saben que sería escalonado y cumpliendo con las medidas sanitarias. Para la prueba piloto de regreso a clases, las instituciones tienen que cumplir con más de 15 criterios en infraestructura y respetar cuatro filtros determinados. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación presentaron el plan que se tiene para echar a andar el pilotaje con instituciones interesadas y ensayar así el regreso a clases. Serán las instituciones tanto públicas como privadas que decidan las que participen. La convocatoria se abrirá el próximo 23 de abril y el 30 se anunciarán las que sí estarán participando durante tres semanas que dure el pilotaje. Los criterios con los que tiene que contar la institución va desde identificar los casos COVID por municipio, tasa de incidencias, división de aforos, clasificación de la escuela, tipo de servicio con el que cuenta e incluso cuántos alumnos hay por computador en la institución. Luego de la convocatoria y aceptación de escuelas, la etapa 3 y 4, se trata de foros de evaluación de protocolos. De acuerdo con las autoridades, se plantean al menos cuatro filtros. El primero de ellos va desde la casa en donde los padres de familia tienen que identificar si hay algún síntoma. Los siguientes tres son responsabilidad de la institución. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto a través de zonafranca.mx y si de casualidad te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.